Sí, buenas tardes, hoy nos cogió un poquito tarde pero aquí estamos, buenas tardes, buenas tardes, por favor, les pido que compartan, bienvenidos, buenas tardes, bienvenido Sansón, llame, aquí en tu casa estoy mijita, buenas tardes, compartan, Ida mi prima, buenas tardes amor, buenas tardes a todos los que se están conectando, les pido que compartan, Luis Guillermo, buenas tardes, gracias por conectarse, gracias a todos los que se están conectando, muchas gracias, Irene, gracias como cada día usted presente, saludos Guillermo, saludos, bendiciones Pérez, Glenda, gracias, Christopher, bienvenido, compartan por favor, Zamora, bendiciones, bendiciones, Ache, compartan por favor, bendiciones, Rosy Mijada, Ache, mi hijita, bendiciones, Aníbal, saludos, Sahira, bendiciones, Dayamí, bendiciones, compartan, gracias, Abel, Ana, bendiciones, Mayte, compartan, bueno pues, ustedes saben que hicimos una encuesta a ver cuál es el signo que ustedes preferían entre Obara, Tonti Obara y Obdi, Tonti Obdi, ustedes escogieron Obdi, Tonti Obdi, o Obdi, y ese es el signo que hoy vamos a compartir, que vamos a conversar, mil bendiciones, Ana, para ti, gracias, Irene, compartan, pues vamos a hablar de Obdi, Tonti Obdi, Obdi, y vamos a empezar diciendo que un mal viene del cielo, tropieza con la tierra, se convierte en bien y se estante, quiere decir esto, ni más ni menos, que por muy mal que veamos las cosas que vienen, el bienestar y la multiplicación de las cosas buenas, va a llegar, Ache Guillermo, Ache José, en siete días, en siete días, Olofi creó la tierra, y específicamente determinó que el séptimo día sería para descansar, séptimo día, y esto quiere decir que las personas tienen que escoger un día para descansar en su vida, para que tengan paz, y para que todas las creaciones sean divinas, la persona que le salga este hoy no debe permanecer dentro de su casa, lo más posible, porque el Ache, el IRE, y el Bienestar, Lázaro, los Gracia, va a llegar siempre a la puerta de su casa, indiscutiblemente, compartan por favor. Dice este Ordon que si usted no es adúltero, bueno pues, alguien lo será por usted, es un signo donde el adulterio está completamente presente siempre, y donde realmente no se puede ser adúltero, y hay que saber bien claro el adulterio que nos pueda perjudicar en la vida. Por tanto, se recomienda no ser adúltero, y tampoco permitir adulterios en una relación, ni muchísimo menos. ¿Con qué nalga se sienta la cucaracha? Dice este Ordon, ¿con qué nalga se sienta la cucaracha? Bueno pues, indiscutiblemente sabemos que la cucaracha no tiene nalga, entonces hay que ver, que hay que saber con qué contamos en la vida para poder proceder, para poder proceder en la vida. Dice que en este Ordon, usted no se puede salir de las buenas costumbres. Las buenas costumbres son las costumbres que aprendimos un día, las costumbres que aprendimos un día, que nos enseñaron, y de esas no debemos salirnos nunca en la vida. Debemos mantener las costumbres, las costumbres correctas, la vestimenta correcta, el no andar descalzo, porque este Ordon marca que no se debe andar descalzo, eso es no salirse de las buenas costumbres, no ser vicioso, porque si usted no es vicioso, alguien entonces lo podría hacer por usted, habla mucho del vicio, hay que tener mucho cuidado con el vicio, que es perjudicial para las personas. Dice que la muerte hereda todo sobre la tierra, si la muerte hereda todo sobre la tierra, porque es que realmente sobre la tierra está de lo que se alimenta la muerte. Estoy hablando de Odí, Don Tío Odí. Gracias Armando. Entonces, la muerte hereda todo lo que está sobre la tierra, porque ella se alimenta de todo lo que está sobre la tierra, todo lo que está vivo morirá, y eso es el alimento de la muerte. Así es que la necesidad que cuando sale este Ordon, las personas deberán de darle de comer la tierra, para buscar permanecer más sobre ella, antes que la muerte nos venga a buscar, que indiscutiblemente nos vendrá a buscar. Por día 7, 7 días estallados en el trono, 7 mares, 7 océanos, 7 días de la semana, 7 continentes. 7 son los orificios fundamentales que tenemos los seres humanos en la cabeza. 2, 4, 6, 7. Simple y llanamente estamos hablando de que este Ordon es orificio, es hueco, es hueco. Simple y llanamente es importante que en este Ordon, que sepamos que hablan todos los orificios del cuerpo, tenemos que cuidarlos todos. Ahorita les voy a hacer una historia, donde realmente vamos a ver la importancia de cada una de estas partes del cuerpo, y fundamental es a la que nadie le hace mucho interés, que también es un orificio, y vamos a conversar sobre una historia. Este Ordon que estamos aquí en el día de hoy, habla mucho de nervios. También trae una historia para saber cómo es que produce un trastorno mental, este Ordon en los seres humanos, y el porqué. El hueco está abierto. Y entonces alimentar el hueco es de suma importancia en este signo. Por favor, compartan. Compartan. Dice que las personas podemos arrepentirnos del pasado, pero estamos en la obligación de enfrentar el presente. Arrepentirnos del pasado es poder saber qué hicimos mal un día en la vida, y podemos arrepentirnos de eso. Sin embargo, lo que estamos haciendo en el presente, ese sí hay que saber enfrentarlo. No se puede esconder. Hay que enfrentarlo. Odito ante Oddi, Oddi Meji, no es más que un signo de calumnias. Todo el mundo dice que Odito ante Oddi es chismoso. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo con eso, y no voy a poner en contrapartida a lo que otro pueda pensar, pero este Ordon es calumnia. Calumnia. A la persona que le sale este Ordon será muy calumniado, y él no puede calumniar. Entonces, gracias, que el chango lo bendiga. Usted también, Lore. La corrupción en este Ordon es muy grande, y hay que evitar las corrupciones para que no se puedan caer en ese tipo de cosas en la vida, porque entonces podemos llegar a tener dificultades. Dice que el que pervierte a otro trae la maldad a su casa. El que pervierte a otro trae la maldad a su casa. Si nosotros somos capaces de pervertir a las demás personas, luego estamos trayendo la maldad a nuestra casa. Esa es la forma que tiene de pensar la persona que le sale este Ordon. Una persona muy mental. Estamos en presencia nada más y nada menos que del karma. Ojo por ojo y diente por diente. Como hace este Arán, y entonces el karma, amigos míos, existe. Y es el boomerang. John, bendiciones. Adonis, bendiciones. Esta es la ley del karma. La jicotea esclava. La persona no debe esclavizarse, pero tampoco debe esclavizar mucho a las personas porque realmente puede tener dificultades en ese momento. Pues bien, compartan por favor. Odito anteodí es madre por sobre todas las cosas. Porque este es el signo de reproducción de las células del ser humano, las células en general surgen y a partir de ahí comienzan los seres humanos a reproducirse. Comienzan las plantas a reproducirse. Comienzan los peces a reproducirse. ¿Eh? Porque Odito anteodí nada más que es agua. Agua. Agua más ferefun. Esa santa que tanto adoramos. Todos en nuestro planteón yoruba que se llama Yemayá, la cual toma una posición muy grande aquí. Pero también voy a hablarles de la posición que tiene Changún en este signo porque Changún en este orden bajó a la tierra. Con la mano derecha traía la piedra de rayos y en la mano izquierda traía la fragua. La piedra de rayos señal de inteligencia. La piedra de rayos señal de que el trabajo nunca faltará. Entonces, simple y anamente si tenemos trabajo porque Orófilo ha destinado así porque donde Changún bajo la tierra bajó con su fragua y con la inteligencia que tiene Odimeji por la piedra de rayos que Changún le da, esa persona puede vivir bien y puede tener muy buenos augurios en su vida. Dice que específicamente en este Oldum Olofi dijo que quería Olofi dijo que quería 100 cerebros y que le daría un premio a aquel que le trajera 100 cerebros. todo el mundo salió a buscar los cerebros y a buscar los cerebros pero realmente aquellos cerebros no aparecían por ninguna parte pero la jicotea supo que había habido una batalla donde habían cientos y cientos de muertos. Allí la iglesia allí estaban allí estaban los cuerpos sin vida de aquellas personas que habían perdido en la batalla y la jicotea abrió cada una de aquellas cabezas y empezó a recoger los cerebros. Los echó todos a un saco hasta que llegó a tener sus 100 cerebros se lo echó al hombro y partió con su lentitud a donde estaba Olofi allí llegó y le dijo aquí traigo Olofi los 100 cerebros Olofi le dijo dámelos de hombre la jicotea le dijo no sé dámelos de mujer la jicotea le dijo no sé dámelos de niño la jicotea dijo no sé dámelos de niña y la jicotea dijo no sé pues si no sabes dijo Olofi coja todos esos cerebros y póngalos en su lugar la jicotea echó sus cerebros al hombre salió caminando y caminando y ahí llegó aquel campo de batalla estaban todos los cadáveres sin cerebro metió la mano en el saco y cogió uno y lo puso cogió otro y lo puso ahí cambiaron los cerebros y los de hombre cayeron en la cabeza de la mujer los de las mujeres cayeron en la cabeza de los hombres los de los niños en la cabeza de las niñas y así se cambiaron los cerebros simplemente estamos hablando que el que le sale a este hordo es una persona de cerebros cambiantes que puede pensar como hombre como mujer como niño como niña y no se malinterprete en mis palabras pero realmente es así habla trastornos mentales y los trastornos mentales fueron producidos por eso mismo saludos odí tonti odí que es el que representa las misas tanto sean por la iglesia como las misas espirituales todo lo que sea un sonar de campana y un padre nuestro está presente en odí tonti odí porque odí melli es espiritismo ya hablamos de obaradí odí tonti odí es espiritismo completamente la persona nació con una luz espiritual muy grande que lo está bendiciendo por todos sus espíritus que lo acompañan y debe dedicarse mucho lo más que pueda al campo espiritual debe asistir a misa y debe apadecer debe ocuparse mucho de sus cosas espirituales poner flores a sus espíritus constantemente les va a traer muy bien dice que estábamos en el tiempo compartan por favor estábamos en el tiempo en que específicamente los muertos no se enterraban y estaba un adivino estaba John Gracia Cecilia Gracia estaba un adivino casado con aquella mujer que tenían un hijo pero aquella mujer simple y llanamente se enamoró de hombre y decidió abandonar aquel hombre hacía escondidas abandonó aquel hombre entonces estábamos hablando de que esa es una mujer adultera una mujer adultera y así se fue con aquel otro hombre y abandonó a su esposo y a su hijo pasado el tiempo pasó aquella mujer consiguió un trabajo en una en una plaza vendiendo harina y quien bombó aquel papá y aquel niño quienes estaban creciendo con dificultades en la vida decidieron comprar harina y quien bombó y así el padre le dijo al hijo gracias a Lila le dijo a Lila le dijo al hijo que fuera a buscar harina y quien bombó al mercado cuando el niño llegó al mercado cuál sería su sorpresa que encontró a su madre vendiendo harina y quien bombó y luego de comprar en vez de comprar la harina y quien bombó corrió donde estaba su madre pidiéndole un abrazo y diciéndole mamá 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 la cual simuló su muerte porque en aquellos tiempos no se enterraban los muertos y así fuera ella depositada a la orilla de una selva envuelta en una sábana blanca el hijo lloró de alegría al ver que su madre no estaba muerta la madre simplemente se viró para su hijo le dijo quien tú eres no te conozco y ahí fue donde la madre negó al hijo aquel niño corriendo a casa aquel niño corriendo a casa le dijo a su padre que había visto su madre viva allí apareció el padre con el niño efectivamente reconocieron a aquella mujer el pueblo la pedrió y se dictaminó que por primera vez debía enterrarse a una mujer le volvieron en una sábana y la enterraron viva por castigo a su adulterio en el adulterio está el peligro y aquí fue donde específicamente se enterraron los muertos por primera vez H.O.N. y se enterraron los muertos por primera vez y así fue enterrado a una mujer este signo cuando sale cuando aparece habla de situaciones de salud con las mujeres las cuales deben de cuidarse mucho porque puede haber pérdida de mujeres en la familia H.O.N. para todos les contaré compartan por favor les contaré otra historia de este Ordo que realmente es un Ordo muy importante en nuestra religión fíjense que es el cuarto Ordo en jerarquía en nuestra religión así que fíjense si es importante sé que específicamente Olofín dictaminó crear al ser humano decidió crear al ser humano y en aquella creación divina mandó Lulú H.O.N. en aquella creación divina mandó a buscar a todos los órganos que componían al cuerpo humano allí llegaron el corazón el hígado los pulmones los riñones en fin todas las preguntas en fin todos los órganos llegaron allí al llegar todos los órganos allí Olofín le dijo hoy vamos a echar a andar al cuerpo humano y tu corazón vas a latir 85 veces por minuto a ti riñones te tocará la función de filtrar de filtrar la sangre y depurar las cosas venenosas del organismo compartan por favor y así cada órgano tuvo el mandato de Olofín de lo que tenía que hacer todo el mundo entendió dijo Olofín si señor pues retínense ya comience el cuerpo a funcionar comenzó a funcionar que lo primero que hizo el cuerpo bueno pues comer comer y comer y comer comenzó a alimentarse comenzó a alimentarse comenzó a alimentarse pasaron siete días y aquel estómago empezó a crecer y aparecieron dolores en su estómago allí fueron donde estaba Olofín el cuerpo a quejarse dijo yo tengo dolores en el estómago preguntó corazón que tú estás haciendo no yo estoy funcionando de esta forma y tú el hígado yo estoy funcionando de esta forma y tú el riñón yo estoy funcionando de esta forma todo el mundo estaba funcionando bien por lo tanto Olofín dijo que no había problema sigan comiendo que aquí no hay ningún tipo de problema el cuerpo siguió comiendo siguió comiendo siguió comiendo y pasados días después el dolor era irresistible el vientre se comenzó a inflamar y salieron corriendo donde estaba Olofín allí le dijeron Olofín mira como estamos nosotros el dolor es muy grande no sé qué hacer y Olofín dijo bueno pues vamos a ver aquí nos falta alguien porque es que yo pienso que todo el mundo debe estar funcionando a propósito ¿dónde está el ano? a ese que no le dieron importancia ¿dónde está el ano? no a ese no lo avisamos por apestoso al ano no lo avisaron por apestoso pues que venga dijo Olofín a partir de ahora la función del ano es expulsar expulsar los excrementos del organismo y así dijo Toy Banhecho Olofín el ano fue efekó y el cuerpo comenzó a funcionar moraleja es la poca importancia que se le da a ese orificio que es tan importante en el cuerpo como la boca entonces específicamente sobre esto nos sentamos y esto es Odimeji sobre esto nos sentamos y tenemos que darle importancia y valor a ese lugar que tenemos en el cuerpo que también tiene una función muy importante bueno espero que en el día de hoy les haya gustado sé que me cogió un poquito tarde estaba un poquito ocupado no, no no es ofundir es oditonte estaba un poquito ocupado y realmente me esforcé para poder hacer esto ustedes compartan y quiero decirles que le estoy muy agradecido a todo el mundo porque realmente me han dado unas muestras de cariño y de afecto muy grande quiero aclarar algo yo no estoy haciendo invitar a nadie yo no le estoy adivinando la vida a nadie yo malamente estoy tratando de interpretar algunos de los refranes porque todos no podemos estoy tratando de hacer algunas de las historias porque todo es imposible porque no quiero hacer nada que ustedes se vayan a sentir agobiados y ustedes preguntarán por qué estoy diciendo esto es que a algunas personas no les ha agradado lo que estoy haciendo y realmente han dicho cosas que realmente no me agradan pero bueno realmente a mí no me interesa eso mientras ustedes quieran que yo siga con ustedes con ustedes estaré pero quiero aclarar que yo no estoy haciendo lita a nadie quiero aclarar que no estoy leyéndole a nadie lo que tiene que hacer no estoy adivinándole a nadie simplemente estoy tratando de los poquitos conocimientos que tengo llevárselos a ustedes y al que le agrade pues que me siga y al que no me le agrade pues que no me siga que se abren sus comentarios y sus comentarios son negativos pues yo tendré que bloquearlo porque yo no quiero comentarios negativos yo simplemente quiero compartir un momento agradable con todos ustedes y ustedes me están haciendo muy feliz háganme saber si quieren que siga si no quieren que siga yo no sigo ahora haremos una nueva encuesta para el próximo para pasado mañana escójan el signo de que quieran que yo les hable yo les voy a hablar con mucho amor y con mucho y con mucho cariño y estoy muy agradecido por ustedes mil bendiciones para cada uno de ustedes que me está escuchando gracias por hacerme este momento agradable me siento muy bien y quiero seguir compartiendo con ustedes que Olofi los bendiga y les prometo que nos seguiremos encontrando siempre que ustedes quieran entonces van hecho y los bendiga y los bendiga